Buenas tardes, buenas tardes de nuevo. Comenzamos los directos, esta vez con rebajas. Y para empezar las rebajas, pues he hecho una selección de vestidos. Entonces, os voy a ir explicando dentro de lo que va quedando, tallas, modelos... Y bueno, ir dándoos ideas de para quién puede quedar mejor, tipos de cuerpos... Bueno, lo que solemos hacer habitualmente y que tanto os gusta en estos vídeos. Entonces, hoy os voy a enseñar vestidos para el día a día que van quedando tallitas sueltas, incluso alguno playero... Y luego así, para el final, alguna cosa de vestir que no son vestidos, alguna cosa así un poco especial. Que quedan tallas sueltas. Entonces, vamos allá y comenzamos las rebajas. Comenzamos con un vestido que queda... Ya lo sé, me vais a decir que claro que son todo tallas pequeñas. Pues no, también hay alguna talla más amplia. Este en concreto es una 38. Queda hasta 38 de un vestido que como veis es en tonos pastel. Y lleva un dibujo así como asimétrico. Por detrás es diferente. Lleva un poquito de manga. Y la manga, veréis, tiene aquí un detalle de manera que se ve un poquito de hombro. Y un escote en pico para aquellas que sois fans de los escotes en pico. El vestido lleva bolsillo. Aquí lo tenéis. Y el bajo va abierto por los lados y redondeado como si fuese el bajo de las camisas de caballero. El precio de este vestido era de 94 euros. Y ahora lo tenéis en 75. Es una talla 38 pero a quien lleve una 40 yo creo que también le puede encajar. Habría que tomar medidas pero yo creo que también serviría porque es un vestido que viene muy suelto. Desde luego si llevas una 38 y te gusta que te quede amplio, te quedaría fenomenal. Bien, ahora una vez que ya vimos una talla de este vestido que lo podéis llevar pues desde con playero a con una sandalia de tacón. Da mucho juego. La tela, a ver que os la enseño, a ver si la podéis apreciar. Es, viste, es como un crepe muy finito. No es tela de algodón ni nada, es como un crepe. Bueno, empezamos con una talla 38. Vamos a continuar con una 50 que quedan, de este modelo queda esta que es una 50 y una 56. Y además os digo, talla grande. De manera que si lleváis una 52 este vestido sería el vuestro. Talla por encima. La hechura es suelta, un poco agombada, de manera, y manga caída. De manera que este vestido, por ejemplo, quedaría muy bien aquellas de vosotras que lleváis más talla a lo mejor de arriba que de cadera en estas tallas grandes. Porque la manga caída os va a favorecer que quede fluido y flojo arriba y que no vuele en el pecho y que quede ajustadito a la cadera. Ahora, entonces, lleva también para que lo veáis, el cuello, veréis. Es redondo con este lacito aquí, que lo podéis atar o lo podéis dejar suelto. Y es escote en V. Por detrás es liso y laso, es suelto. Y es en una tela, a ver si os puedo decir qué tela es, es muy fresco, no arruga nada. Y voy a ver si encuentro aquí. No sé si será rayón. No, es poliéster y el astán. Pero muy fresquito. Y de arrugar, mirad, nada de nada. Este, para talla grande y sobre todo para quien pueda llevar más talla de arriba que de abajo, le va a quedar muy bien. Precio. 69,90 era su precio y queda ahora en 55. Recordad, talla 50 y 56, pero amplias. Así que esta 50 da más de una 50. Como veis, también hay talla grande. Ahora nos vamos con una intermedia, con un par de modelos muy playeros, que son como camiseros, que podéis utilizar de camisola para la playa o también como vestido camisero. El primero es este. Hechura manga caída, manguita corta que lleva una vuelta aquí, y cuello redondo, abrochado hasta arriba si queréis, o sea que es camisero, camisero, y hasta, o sea abierto, hasta abajo. La hechura es recta. Ni pinzas por delante, ni pinzas por detrás, ni costadillo. Me lo pongo encima de este, porque también os puede hacer como de camisola. Y por ejemplo, ahora con este vestido que llevo debajo no pega nada, pero con un pantalón blanco, con un pantalón azul marino y una camiseta en blanco, os puede quedar muy chulo como sobre camisa también. Y desde luego lo podéis abrochar y lo podéis llevar a la playa con el bañador debajo. O sea que doble función, en algodón. Este es algodón. El precio era en 45 euros y ahora queda en 36. Y la talla es una L. Una L que equivaldría a una 44. Una 44 no muy abundante, pero 44. Este sería esa talla. Y queda en esta talla y en una XL. Así que andamos entre tallas 44 y 46. Si lo queréis de vestido, ojo, no es especialmente largo, porque va abiertito aquí a los lados, hace como forma de camisa. Entonces abre un poco la rodilla. Y os quedaría, a mí me queda, puesto así, por encima de la rodilla. Unos 69 aproximadamente que mido, pues os hacéis una idea de cómo os puede quedar con vuestra altura. Os dije el precio y os dije las tallas. Talla L y XL. Y en este estilo, de estos camiseros, playeros, que se pueden utilizar también como vestido, tenéis este. Es de bambula. El género, a ver si lo podéis ver aquí, es como un poco, hace como un poco de arruga, como hace la bambula. El estampado, como veis, es de lo más veraniego y selvático, así como de jungla, con los monitos por ahí en los árboles. Y el fondo naranja, manga caída, el final de la manga con una vuelta, que aquellas que siempre queréis más manga podéis descoser aquí y hacerle un poquito más de manga. Y la hechura como el anterior, muy suelto. Este con una particularidad, que lleva bolsillo, hace como más vestido y es un poquito más largo. Es una camisola estupenda para hacer de vestido y para hacer también de chaqueta. Y también abierto a los lados abajo y redondeado el bajo. Esta es una talla mediana y es una mediana amplia. Así que iríamos entre, yo calculo, 44 o 46. Tendríamos que medir tallas, pero aproximadamente por ahí. Y el precio, lo mismo que el anterior, eran 45 euros y ahora queda en 36. Me lo pongo para que os hagáis también una idea, ya que estos los puedo poner al ser camiseros. Mirad, bastante amplio, como queda de largo. Y la forma camisero hasta arriba, abrocha hasta aquí, pero lógicamente lo podéis llevar así, suelto. Este queda muy chulo con este vestido, así, la combinación. O lo podéis llevar abrochado como vestido, como vestido playero. Va, eso hay por aquí. Bien, ya pasamos. Empezamos con una talla 38, seguimos con unas grandes 50-56. Ahora nos quedamos con unas intermedias entre M, L y XL. Y ahora vamos con un vestido que es de manga larga, pero es de verano, es un raso muy alegre. Y quedan tallas, esta que tengo en el escaparate, que es la M, M y L, M y L. Pero son tallas muy abundantes. El vestido es muy amplio. Es de raso y os puede servir para vestir, aunque sea un camisero y también más de sport. Ya sé que en estos momentos, con el calor que tenemos, enseñaros un vestido de manga larga, igual os da un sofocón. Pero no os asustéis, que es muy fresco el vestidín, porque es de raso y es muy fluido y muy alegre. A mí es un vestido que me parece ideal. Se puede llevar suelto... A ver, lo voy a desabrochar y lo voy a poner también. Ya puestos. Vamos a ponerlos. Mirad, este es un A-L, ¿eh? Y como veis, bueno, es bastante holgadito. Lo podéis llevar, como se llevan mucho los camiseros, ya sabéis, así como de caftán encima, con la manga. Mirad el colorido, os lo enseño aquí. Verde, un rojo precioso, un azul cielo y un rosa. Es un colorido, pues muy, muy alegre. Y es un vestido que podéis llevar abierto, pero a mí también me gusta mucho como camisero tal. A ver, bueno, no abrocho todo el botón porque luego estoy aquí, venga a abrochar, venga a desabrochar y me tiro media hora abrochando y desabrochando. Pero bueno, para que os hagáis una idea, vaya pinta un vestido encima de otro. Diréis, ¿qué manera de probar vestidos es esa? Bueno, se hace lo que se puede para enseñaroslos con el otro debajo. Un camisero súper bonito. A mí me gusta mucho con las manguitas así remangadas. Para las que os gustan las mangas tres cuartos, pues es una opción que luego, más para otoño, alargáis manga y ya está. Bueno, porque sé que hay muchas de vosotras que lo de enseñar brazo, no os gusta la manga, un poquito larga. Que por cierto, os adelanto así sin que nadie nos suelga. Ya he empezado a mirar las colecciones del próximo verano. Y vais a tener unas colecciones con mangas tres cuartos que os va a caer la baba. Pero no os cuento más, ya os contaré más. Bueno, por ahora lo que os voy a contar es el precio de este vestido. Este vestido valía 90 euros y ahora queda... Esperad, voy a mirar la chuleta en el escaparate. Que no lo apunte aquí. Queda en 70 euros. Era de 90 y queda 70. Tenéis talla M y L. Recordad, aquí vamos por tallas intermedias. Ahora vamos con otro vestido en talla M. Pero esta M es pequeña. Ya os lo advierto. Esta sería para alguien que lleve una S. Entre una 38 y una 40. Es un vestido en tonos azules y blancos. Recuerda... Es como muy marino. Recuerda como los fondos del mar. Y es cuello redondo. Con botoncito atrás. Y no es tirante. Vamos a ver. Diréis, no es tirante. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver. No es tirante porque va cerrado por detrás. Y no es sisa como este que llega aquí. Este es un poquito más escotado. Es... Como un medio halter. Escota más aquí y por detrás. No es así. No es una sisa normal ni un vestido de tirante normal. Es un pelín, un pelín más escotado. Sería como un medio halter. Es de punto de algodón. Es un poco elástico. Lleva cinturón. Con una hebilla a tono. Mirad. Así. De agujerito. Y el vestido es recto. Midi. Es rectito. No arma mucho volumen. Es midi. No es corto. Quedaría como a media pierna. Y va abierto por los lados. Mirad. Me lo coloco aquí. Calculad. Uno sesenta y nueve. Y mirad por dónde quedaría el largo. El que llevo yo ahora es largo. Pero este quedaría eso. Midi. Como a media pantorrilla. ¿Vale? Bueno. Pues eso era lo que os quería explicar de este vestido. Que tiene esa particularidad. Es muy mono. Fresquito. Y la parte de arriba la verdad es que queda por el... Queda muy lucida por el verano. Estando moreno. Resaltan un montón estos tonos azules. Bien. Este vestido era de sesenta euros. Y queda ahora en cuarenta y ocho. También os digo. Muchos de ellos los encontraréis en la página web. Que ya he subido unos cuantos y alguno más de los que os voy a enseñar hoy. Y lo tenéis en la sección de rebajas. Ahí tenéis unos cuantos de los que os estoy enseñando ahora. A lo mejor no todos, pero algunos sí. Ahora vamos con un camisero largo, largo, largo. En talla S también. Manga tres cuartos. Vuelto. No es blanco. Mirad. Hace como un cuadrito. Y lleva corte a la cintura. No es recto. Como era por ejemplo el estampado que os enseñé de manga larga. Que ese era recto. No llevaba ningún tipo de corte el camisero. Este sí. Este lleva el corte aquí en la cintura. Y cinturón. De manera que si os gusta el cinturón lo podéis llevar puesto. Pero también lo podéis llevar sin cinturón. Porque el vestido en talla un poco. Y luego es... Hace un poco de godés la falda. Es muy largo. Llega al suelo. Y queda entallado en la cadera. Y luego dispara un poco a partir de... De un poquito más abajo de medio muslo. Pues empieza a disparar un poco el vestido. Y hace mucho movimiento. Es un punto. Es una estela. Es... No sé si es viscosa o algodón. A ver si encuentro por aquí la etiqueta para deciros. Porque es muy, muy, muy suave. Muy fluido. Tiene un llevar muy agradable. Es muy, muy suave la tela. Vamos a ver. Siempre que busco estas etiquetas, de verdad, nunca las encuentro. Ya sé que tendría que venir con los deberes hechos. Pero es que de todos no me acuerdo. Vamos a ver. Es viscosa. Y es una viscosa muy, muy, muy suavecita. Bien. Este vestido era de 74,90. Y ahora queda en 58. Y solamente queda una talla S. Que es S. Este talla, tal cual. Si llevas una S, este es. Talla perfecta. Bueno, ahora nos vamos a una talla grande. Para que no digáis que son todo tallas pequeñitas. Os voy a enseñar un vestido de la talla 46. Que es una 46 grande. De manera que yo lo recomendaría para alguien que llevase una 48. O incluso 50. Porque es muy amplio. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una 48 para que lle... A ver si os lo explico. Bien. A ver si me explico bien. El vestido es para alguien que lleva una 48. Y que lo lleve como... Como dice la casa. Vamos a ver. La fábrica lo diseña con la idea... De que el vestido quede flojo. Atarlo con el cinturón en la cintura. Y agullonar la parte de arriba. De manera que el vestido tenga mucho volumen. Y la parte de arriba quede muy holgada. Y la parte de abajo con mucho huevo. Pero yo por la experiencia que tengo en la tienda no os suele gustar un vestido así puesto porque le veis demasiado volumen. Entonces, yo lo que suelo hacer con este vestido es ofrecer las tallas más pequeñas a quien lleva una talla más alta para que podáis ver el vestido como más adaptado al cuerpo. No como lo ponen, por ejemplo, las modelos en el catálogo. Este me lo voy a poner. Es enorme. Es una 46. Y vais a ver lo que os digo. Mirad. Es enorme. Bueno. Que me queda muy grande. El vestido del tallaje es normal. El vestido viene preparado para hacerle esto. O esa es la idea. Es un vestido con un estampado que yo creo que ya os lo enseñé en más ocasiones. Lleva este entre dos, transparente, por aquí, por aquí. Y juraría que lleva un corte de canesú con un pliegue atrás. De manera que le da más volumen. Entonces, la idea, si os dais cuenta, aquí tiene los bolsos. La idea del vestido es que se lleve así. Con este volumen así. Mucho volumen. Y abajo, como muy suelto. Lleva aberturas también abajo. Bien. Generalmente, a ver, la manga es un poco caída. Bien. Generalmente, generalmente, no os veis bien o no os gusta llevar estos vestidos así. Con este volumen aquí. Entonces, normalmente, yo lo que hago es poneros el vestido así. Porque os veis mejor. ¿Qué pasa? Que como la idea del vestido es que tenga mucho vuelo, pues este vestido es una 46, pero le sirve a alguien que lleve una 48 perfectamente. ¿Qué pasa? Que el bolso baja porque la idea del vestido es que vaya abullonado. El bolso baja un poco, pero si te gusta el vestido así, lo puedes llevar perfectamente. Y también lo puedes llevar suelto. Aunque baje mucho el bolso, la hechura del vestido al llevar este... A ver si me veis. Al llevar este corte en canesú y esto aquí, os permite también llevarlo suelto. Bien. Entonces, este es una 46, que podría servir perfectamente a alguien que llevase una 48. Y el precio, os digo, era de 99,90 y ahora queda en 78 euros. Y es una talla 46 con todas esas particularidades. Bueno, os explico todo esto porque cada uno le gustan los vestidos de una manera, cada uno tenemos un cuerpo, a unos nos queda mejor una cosa y a otros otra. Entonces, lo que intento es, según la experiencia que voy teniendo, probando, viendo, viéndoos probar los vestidos, pues explicaroslo para que sea, para que os sea más fácil encontrar el vestido que os va bien con lo que a vosotras os gusta y con vuestro tipo de cuerpo. Ahora os voy a enseñar uno, que también me queda una talla 42, así como un poco intermedia. Y este, también, por la experiencia que tengo, lo recomiendo para personas altas. Y veréis por qué. Personas altas me refiero de unos 68 para arriba, así, que tampoco son tan altas, porque ahora ves a las chavalinas así, que dices tú, madre de Dios. Bueno, entonces, a partir de unos 68 vamos a considerarnos que puede ir bien este vestido. Este vestido es una talla 42, y es, si llevas la 42, este vestido es la 42. Bien, hechura, escote pico, un pico bastante, no es un pico que nos llega aquí, pero es un buen, un pico, digamos, generoso. No es un pico que, digamos, cortito, no, es un escote en pico generoso. Por eso os digo que este vestido le va bien a una persona un poco, con un poco de estatura, porque le van a ir mejor las proporciones del vestido, por lo que he visto aquí, siempre hay excepciones. Bien, manga puesta, manga corta, pero una corta muy larga que va recogida, una corta muy larga, que va recogida aquí con esta hebillita, que se la podéis quitar y hacer la manga todavía un poquito más larga, que llegue, que tape todo, todo lo que sea al brazo y llegue al codo. Bien, botonadura hasta abajo y lleva un cinturón, que es uno de los cinturones que más me gusta, porque tiene una hebilla divina, mirad, de un color precioso, a ver, os la voy a acercar a ver si se aprecia, mirad, es como si fuese, es de pasta y lleva aquí como unos tonos así, y es un tono fresa, es un tono mermelada de fresa, mirad, una hebilla preciosa. Bien, y os sigo contando, el vestido tiene bolsos de plastón, bolso así, con lo cual si este vestido también no encaja por estatura, pues los bolsos nos quedan muy abajo, por eso os digo que este, si lleváis una talla 42 y una estatura así, media-alta, este vestido os puede quedar muy bonito. Es una mezcla de lino y algodón, me parece que llevaba lino, lino sí llevaba, lino y viscosa, entonces, junta lo fresco, estoy sudando, madre mía, qué calor, junta lo fresco del lino, con la ventaja de la viscosa, que hace que no arrugue tanto. Me lo voy a poner para que veáis las proporciones del vestido. Mirad el escote, en proporción al escote que llevo yo, es aproximadamente el mismo escote, y tú que a la persona que le quede bien la talla, que sea la talla de ella, le va a quedar exactamente así. Por eso os decía que lleva un escote en pico, que no es enorme, pero es un escote generoso. Y queda, bueno, abruchado hasta abajo, y el bolso de plastón queda aquí, a mí me queda a la altura que tienen que quedar los bolsos. Entonces, os lo digo para que os hagáis idea aproximadamente de cómo quedaría bien, a qué persona quedaría bien este vestido, aproximadamente, luego. Ahí. Bien, y ahora vamos a la parte interesante. Calla 42, era un vestido de 94 euros, y ahora queda en 75. Solo queda este ya. Y con esto terminamos los vestidos de calle en rebajas. Madre, qué sudada tengo, estoy como los de televisión con los focos que sudan. Pues igual, estoy ahora mismo como un pollo. Ahora os voy a enseñar unas piezas, así como un poco de vestir, que no son vestidos, son, bueno, unas piezas que me parecen muy bonitas, que si tenéis algún evento en verano o os apetece alguna prenda un poco especial, no con ningún evento, sino que os apetezca poner, pues estas están muy chulas, veréis. Una es, este caftán con este pantalón va todo por separado. Son una talla 44, y tal cual, si llevas la 44, es la 44. Un pantalón fluido en un estampado fresa, precioso de fondo, combinado con bases, marrones, queda como un estampado que a mí me recuerda mucho a las mil y una noches. Y diréis, qué larguísimo es, cómo arreglo yo ese pantalón sin quitarle la parte de abajo, que es parte de lo bonito del pantalón. Muy fácil, si lo hay que arreglar, mirad, veis esta parte del pantalón, pues lo metemos, cortamos por donde sea aquí, y le pasamos por aquí una costura, y lo unimos así. Y no perdemos nada de la parte de abajo bonita del pantalón. Y este pantalón nos puede quedar muy bien con el caftán haciendo juego. Él tiene un largo muy chulo. Os enseño aproximadamente para que veáis el largo. Así. Con el pantalón queda un conjunto muy salado que le podéis poner debajo algo negro, algo beige, algo marrón, algo blanco, mirad el largo. Pueden ser, si os gusta el caftán, porque tenéis muchas cosas en casa con las que lo podéis combinar, pues puede ser el caftán o el pantalón. Bien, os digo precios. Talla 44, este era de 76,90 y ahora queda en 59,90. Y el pantalón era de 82 y queda en 65. Lleva bolsillo, no lleva goma, lleva aquí botón lateral y cremallera. Y el género de ambos es como de raso, es un poquito satinado. De manera que le da un toque de vestir y cierto aire así potente. Podéis poner el caftán con el pantalón o con esta falda pantalón que es una birnería. Mirad. Lleva como un cruce aquí delante, pero un cruce cerrado, no es de las que abren. Ah, sí, abre. Pensé que no abría. Pero va muy cruzado, de manera que no abre en la pierna. Eso seguro, porque es que yo no lo había visto abierto nunca. Mira tú. Bueno, quedan talla 42 y 44. El precio de la falda pantalón eran 87 y queda ahora en 69 euros. Los tenéis los tres en la web, si les queréis echar un vistazo. Bien. Para las amantes de los monos y de los estampados étnicos queda este mono. No es en talla pequeña, es en una talla media. Es una talla 46. Y si lleváis la 46, esta es talla normal. Si lleváis la 46, llevaríais esta 46. Bien, el mono, el escote en pico con unas pequeñas vueltecitas, así. Que no sé por qué se van para adentro cuando tendrían que salir, cuestión de la plancha. Y lleva un lazo que pasa por la espalda para abotonar a un lado donde termina el cruce del pecho. Y por lo demás lleva bolsillo y es ancho y muy fluido. Una tela muy ligera como si fuera un crepe. Bien, este mono era de 124 euros y ahora quedan 98. Y le podéis poner encima este caftán, que es ideal. Es una talla 48, que bueno, quedaría más amplio, pero van quedando un poco descolocados. Así por detrás lleva un cinturón, que lo podéis quitar o lo podéis llevar así en plan, en estilo pijamero, como se llevan ahora. Y puede hacer un conjunto muy chulo. Ya os digo que las piezas van por separado. Si os gusta el caftán, el caftán. Y si os gusta el mono, pues solo el mono. Y si os gusta el conjunto, pues mejor que mejor. Y por último, este vestido que ya os lo enseñé en alguna ocasión, para ir un poco arregladas. Es un vestido que podéis llevar para ocasiones, pero es un vestido que también podéis llevar tranquilamente de calle, sin ningún problema. Este vestido, la manga, queda un poquito más recogida que esta. De manera que quedaría como por aquí. No haría esta forma, sería recto. Lleva un cruce, pero debajo lleva esto para que pueda abrir. Y este vestido queda especialmente bien aquellas que sois, digo sois porque yo no soy, con poquita cadera o poquito culete, las que sois más estrechitas de abajo y lleváis un pelín más de arriba. Este vestido sería perfecto para vosotras, porque es un vestido que la parte de abajo es muy recta, muy pegadita. Entonces, para aquellas que tenéis poca cadera, este vestido os quedaría fenomenal. Quedan tallas 38, 42 y 44. No son especialmente abundantes, así que cada una iría a su talla justa y clavada. El vestido era de 94 euros y ahora queda en 75 y lo tenéis también en la web. Y con esto terminé, que hoy me enrollé de lo lindo. Por cierto, no, no terminé, tengo que deciros que también queda este vestido que llevo hoy puesto. Para que lo veáis, es como una tela de rejilla en un verde kaki. Me acerco para que la veáis. Es, brilla un poco, pero no es brillante. No sé cómo os voy a explicar. Es un hilo que da, mirad, es como, es de rejilla. Si veis esto, es totalmente transparente. Pero el vestido va forrado y lleva el cinturón que lo hace destacar. El escote es en pico cruzado y, como veis, es súper recogido de sisa. Esta sisa está fenomenalmente bien hecha. Ni abre hacia afuera. Ya sabéis que las sisas son repugnantes. A veces tiran para afuera, a veces son muy grandes. Este es perfecto de sisa. Queda planchado. Es una talla 38, pero sirve también para una 40, porque es muy amplio aquí y lleva goma en la cintura. Y esta firma no es nada escasa. Entonces, sirve perfectamente para una talla 38 o 40. Desde luego, este vestido, si tenéis, si sois de cadera, os puede quedar fenomenal. Porque aquí da amplitud, se pega arriba y aquí da amplitud para lucirlo fenomenal. El precio de este vestido solo queda hasta 38, era de 126 y queda ahora en, no sé si son 98 o 99 euros. Y es un vestido ideal para llevar a algún evento o también de calle con un alpargata a tono con el cinturón o así. Os puede quedar muy bonito. Pues hasta aquí el primer directo de rebajas. Espero que os haya gustado, que os hayan servido las explicaciones que os he ido dando para los distintos vestidos. Que acertemos con alguna talla que os guste y os sirva. Y que si os queréis poner en contacto conmigo, lo hagáis a través de la página web en www.lauramoda.es A través del teléfono fijo de la tienda 984-192-108 O a través del móvil o por whatsapp en el 661-861-871 Y nada más, que daros otra vez las gracias por estar ahí, por seguirme, por suscribiros a mi canal de Youtube, las que me veis desde Youtube. Y cualquier cosa, duda, pregunta que me queráis hacer, pues eso, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Y nada más ladies, hasta el próximo directo, la próxima semana con más rebajitas. Venga, un beso muy grande y gracias por estar ahí. Hasta luego.